Existen más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del planeta tierra, sin embargo, no siempre han estado allí, ni mucho menos vivirán por siempre. Es en enormes nubes de gas y polvo llamadas nebulosas donde nacen las estrellas, por efecto de la gravedad, en algunas regiones de la nebulosa comienza a agruparse el polvo y gas, que es en su mayoría hidrógeno y helio, comprimiéndose y calentándose cada vez más hasta el punto en que los núcleos de los átomos de hidrógeno chocan entre sí, fusionándose para formar helio. A este proceso se le denomina fusión termonuclear, y es así como nace una nueva estrella. Las estrellas producen una cantidad enorme de energía durante su vida adulta, gracias a la fusión termonuclear que ocurre en su interior. Esta energía producida contrarresta la gravedad de la estrella, que tiende a comprimirla, y de esta manera existirá un equilibrio que durará millones de años hasta que el combustible, es decir, el hidrógeno, se agote y ya no haya ninguna fuerza que detenga la gravedad, es entonces cuando se desencadenará la muerte de la estrella. Pero no todas las estrellas sufren el mismo final, y eso depende directamente de su masa, mientras más masiva sea una estrella, mayor luminosidad tendrá, pero también su tiempo de vida será menor, debido a que consumirá el hidrógeno a mayor velocidad y su final será caótico. En contraste, una estrella de menor tamaño tendrá una muerte más modesta, y brillará durante mucho más tiempo. Nuestro sol, que es una estrella tipo G según el diagrama de Herzl-Russell y de tamaño medio, ha consumido a la mitad de su combustible, y aún continuará brillando durante unos 4.500 millones de años más. Cuando este tiempo haya transcurrido, el sol experimentará un cambio en su tamaño, el hidrógeno se habrá agotado y su propia gravedad lo comprimirá y calentará aún más, pero las capas exteriores se expandirán y se irán enfriando, entonces se convertirá en una gigante roja, cuyo tamaño alcanzará la órbita de la tierra. Finalmente, estas capas exteriores serán expulsadas formando una nebulosa planetaria, como el caso de la nebulosa de la hélice, y en el centro quedará el núcleo denso de la estrella, llamado enana blanca, que tendrá un tamaño aproximado al de la tierra. Pero con estrellas que tienen unas 10 veces la masa de nuestro sol, ocurre un evento más impresionante. Al tener una masa más grande, cuando se agota el hidrógeno, el colapso de la estrella genera enormes ondas de choque que lanzan el material exterior al espacio, en una explosión increíble a una velocidad de unos 20.000 kilómetros por segundo, y emiten una luz tan intensa que incluso sobrepasa el brillo de sus propias galaxias durante algunos días o meses. A diferencia de estrellas menores, en las masivas se crean todos los elementos conocidos de la tabla periódica, gracias a las increíbles presiones que logran fusionar átomos más pesados, que luego de la explosión de supernova son dispersados por el espacio, y posteriormente al juntarse formarán nuevas estrellas y planetas. En el centro de la supernova quedará una estrella de neutrones, llamada así debido a que en su núcleo los electrones se unen con los protones, formando neutrones y neutrinos. La estrella de neutrones es un objeto muy denso, conteniendo dos masas solares en un radio de apenas 10 kilómetros. Al tener una masa tan grande en un radio tan pequeño, la estrella gira más rápido y su campo magnético se vuelve más intenso, entonces la estrella de neutrones se comportará como un faro, al que se llama pulsar. Sin embargo, una estrella de neutrones no es el objeto más denso del universo. Cuando una estrella supermasiva muere, no existe nada que detenga la contracción de ésta, hasta llegar a un punto que es llamado singularidad, o agujero negro. Un punto donde la concentración de la masa crea un campo gravitacional tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de él. Esta singularidad está envuelta por una superficie cerrada llamada horizonte de eventos, que separa al agujero negro del resto del universo. Pero hablar de agujeros negros requerirá de un próximo vídeo. Muchas gracias por ver este episodio, si te gustó y quieres ver más contenido en el futuro, te invito a que pulses me gusta, que te suscribas y que compartas este vídeo con tus amigos, y recuerda que todo se resuelve con ciencia.